¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a compartir un artículo de la prensa australiana. Sí, hablan de Perú, así que es momento de compartir este artículo que se titula de la siguiente manera. La otra caminata del Perú es uno de los lugares más espectaculares del mundo, digno de instagramear. Este artículo pertenece al periódico de Sydney Morning Herald en su sección Traveler y dice lo siguiente. El amanecer suele traer consigo alivio de las incógnitas de la noche, pero aquí arriba, sobre Moyepata, en lo alto de los Andes peruanos, pronto descubres que la luz cada vez más intensa solo provoca nuevos terrores. Es decir, puedes mirar por la ventana y darte cuenta de lo alto que estás. Se puede ver lo vertiginoso que es la caída desde aproximadamente un metro de las ruedas de la minivan. Los neumáticos crujen sobre las rocas y la tierra, mientras el vehículo gira en las curvas sin barreras y el fondo del valle aparece muy pero muy abajo. Esta experiencia realmente tengo que decir es única de vivir. Yo la viví en el norte de Argentina cuando vas por esas cornizas bordeando las montañas. Bueno, no me quiero imaginar cómo es ahí en los Andes peruanos. Debe ser espectacular. Bueno, pero volvamos al artículo. Dice, vale la pena mantener los ojos somnolientos sobre el horizonte, donde los picos escarpados y nevados también emergen de la penumbra. Aquí arriba, los pilares gemelos de Salcantay, el cual está a 6.270 metros sobre el nivel del mar, y también está Humantay, 5.473 metros. Ambos dominan el horizonte, aunque los estrechos pasos de montaña revelan cada vez más rascacielos en este antiguo dominio de los incas, dividido por senderos antiguos. El periodista australiano sigue escribiendo y dice, estoy aquí hoy para seguir uno de esos caminos. Tan pronto como nuestra camioneta se detenga en Soraypampa, un pequeño pueblo al borde de un valle alto y verde, estaré subiendo al lago Humantay, una hermosa piscina de glaciar derretido, brillante, debajo de acantilados escarpados, invisibles desde la base. Una caminata que es corta en distancia, pero requiere mucho esfuerzo, mientras luchas por extraer suficiente oxígeno en estas alturas embriagadoras. El lago Humantay es el destino perfecto para aquellos que desean probar solo una pequeña parte de la experiencia del senderismo alpino en Perú. Este no es el camino Inca, ni el igualmente espectacular camino Salcantay. Esos caminos que te he nombrado se demoran entre 3 a 5 días para ser realizados. Este en particular es ida y vuelta, en el espacio de una mañana, con tiempo para regresar a Cusco para tomar el té de la tarde. Por supuesto, eso significa salir de la ciudad a la intempestiva hora de las 3.30 am, 3.30 de la madrugada, para hacer el viaje de 3 horas hasta el comienzo del sendero Humantay, antes que comiencen a hacerlo la mayoría de personas. Pero vale la pena el esfuerzo de ser uno de los primeros en poner la bota en el camino y en ese momento comience lo que va a ser una experiencia espiritual. Porque esta parte de los Andes no solo es hermosa, el lago Humantay fue y sigue siendo un sitio importante para los Incas y ahora para el pueblo Quechua, un lugar con profundas conexiones no solo con la Pachamama, la madre tierra, sino con los espíritus de las montañas. Por eso me parece racional que haya que luchar para llegar a un lugar como este. Son solo 3 kilómetros de caminata, desde Soray Pampa hasta la laguna Humantay, pero un ascenso desde los 3.850 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200 metros. ¡Wow! Eso es un gran reto. Para poner esto en perspectiva, el lago tiene casi el doble de altura que el pico más alto de Australia. ¡Wow! Repito esta frase, el lago Humantay tiene casi el doble de altura que el pico más alto de Australia. Se recomienda pasar al menos unos días en Cusco, a una altura de 3.400 metros, para aclimatarse antes de intentar esta caminata. Yo sin embargo llegué ayer y no tengo ese tiempo, así que tengo que tomar las cosas con mucha calma, un pie delante del otro, mientras el camino asciende por una heladera y serpentea por una pendiente pronunciada. El pico, Humantay, está allá arriba, en alguna parte, ahora mismo oculto por las nubes, así que es bastante fácil agachar la cabeza y caminar, caminar, caminar. Hasta que el sendero permite rodear un afloramiento rocoso, se da unos cuantos pasos más y ahí está, el lago. De repente, todos los resoplidos y sibilancias valen la pena. A medida que las nubes se aclaran y el nevado pico se revela en lo alto, mientras el agua azul y hielo brilla bajo la luz del sol, uno comprende de inmediato por qué a este lugar se le asignó tanta importancia espiritual. Es absolutamente impresionante. Como pequeña muestra de gratitud por el privilegio de estar aquí, los visitantes pueden agregar una apacheta, una tradición quechua de apilar piedras en mojones como punto de referencia y señal de respeto a los dioses. Estos montones de rocas cubren la orilla del lago, casi superando el número a los influencers de las redes sociales, que justo en este momento comenzaban a llegar al final del camino y comienzan a posar en posiblemente uno de los lugares más espectaculares del mundo. Bueno, así que hemos llegado aquí. Estamos llegando a la luz. Hacemos nuestro primer mirar aquí. Un poco más de desplazamiento primero. Un poco más desplazamiento. ¡Wow! ¡Wow! Esto es tan hermoso. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Justo como... ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es tan hermoso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, isso es so blue! ¡Y los glaciers! ¡Oh! Reflecta la agua, eso se ve muy muy bien! Es hora de volver La luz del sol ahora es nuestra amiga La vista de valles profundos y acantilados vertiginosos Son parte de la experiencia Bueno, increíble lo que relata este periodista De este magazine australiano Y realmente te da unas ganas increíbles De conocer este espectacular lugar del Perú Como siempre, Perú impresionando al mundo Con sus paisajes de película Escucha Mates por el Mundo en Spotify Todos los viernes un nuevo episodio de viajes y anécdotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!